Para dar la difusión a la cultura de transparencia y protección de datos personales, la Comisión de Transparencia de Acceso a la Información, encabezada por el presidente Sergio Mares Morán, inició su campaña en el estadio de béisbol. Con un módulo a las afueras del estadio, colaboradores de la comisión y botargas repartieron volantes con información de valores en transparencia, así como algunos útiles escolares por motivo del próximo Día del Niño. Estarán instalados en el lugar durante los Juegos de Sultanes los días 28, 29 y 30, siendo este último el festejo por motivo del Día del Niño, y en los que se espera llegar a más de 5.000 personas. Es la primera vez que estamos aquí en el estadio de béisbol, pero vamos a tratar de hacerlo también en el estadio de fútbol, de los tigres o de los interredes, y sin olvidarnos también de estar yendo a las áreas escuelas. Para la red.com, Cintia Mezquitik. Cintia Mezquitik.